Aquí naciste Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los que sabes tu mente Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí corramos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Miremos todos adelante para tener un peor mañana No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos Ven descubre que este mundo está hecho para ti Y comprendiste que el secreto está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los que sabes tu mente Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí corramos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí corramos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Aquí tú creces, todos los que sabes tu mente Aquí tú creces, todos los que sabes con ese potencial tan grande Y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande Aquí corramos futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes toda una vida por delante Y del poli, diré, miras hacia adelante Y del poli, diré, miras hacia adelante Poli, diré, miras hacia adelante Poli, implico, gran colombiano